Fernando Cruz y además tuvo siete salidas cabreras, donde no tuvo mucho respaldo ofensivo en muchos de esos partidos, pero sin duda ha sido uno de los lanzadores más consistentes desde el día inaugural de esta temporada. Vamos a estar más adelante hablando de todo lo que significa este segundo partido, todo lo que podemos estar esperando de esa confrontación y de lo que sería, lo importante que sería para Mayagüez empatar la serie y llevar la empata a Mayagüez y para los cangrejeros de conseguir una victoria, colocar esta serie donde solamente tendrían que ganar un juego de los próximos cuatro oportunidades para ser los campeones. Vámonos con el sonido local donde Andy Montañez está en el terreno de juego. Esta gloria de la música en Puerto Rico me parece que ya van a la interpretación de los himnos. La tierra de Coríntios, donde nací, soy yo. La tierra de Coríntios, donde nací, soy yo. La tierra de Coríntios, donde nací, soy yo. Teclamos viejos de admiración Eres la casadita tierra que busco Dios Eres hoy que es la hija, la hija del mar y el sol El mar y el sol, el mar y el sol El mar y el sol, el mar y el sol ¡Bravo! 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 Así que desde el terreno de juego es Alex El que en este momento se le está haciendo el reconocimiento Por su excelente trabajo con el equipo De los gigantes de Carolina Seguimos con el sonido desde el terreno ¡Eso va a su venera de la ventanática! ¡De los miembros de Caloas! ¡Viva el Guayuri! 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 Gracias. 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 un gran desafío para el camino. Gracias, los quiero mucho y los quiero pronto. La gran cantidad a través de los años de excelentes jugadores que ha producido Puerto Rico para ese béisbol de las grandes ligas y que sencillamente lo que estamos acentuando con el logro ahora de Edgar Martínez lo que ha sido la excelencia por muchos años de la tradición béisbolera de Puerto Rico. No hay duda de que muchos de los que salieron ahí están en caminos también y me voy a ir todavía más arriesgado, incluyendo los que están subiendo, como es el mismo caso de Lindo. Sabemos que es un camino largo porque para llegar al Salón de la Fama lo primero que hay que hacer es jugar una buena cantidad de años, no por la cantidad de años sino por la posibilidad de acumular las estadísticas necesarias, pero no hay duda de que Edgar no fue de los jugadores que más publicidad recibió porque era una persona callada, humilde, que solamente hace su trabajo y además como comentábamos ayer, la desventaja de jugar en el oeste y no solamente en el oeste, en el caso de Edgar jugaba en Seattle que es el estado más al oeste norte que tienen los Estados Unidos el cambio de hora no permitía que llegaran las noticias.